Bienvenidos a Noticias 24 7 Informa, le saluda Félix Alemán, de inmediato pasamos a las noticias para esta hora. En medio de la discusión por el proyecto de ley que impulsa la rama ejecutiva para implantar una transformación contributiva, el gobernador Alejandro García Padilla ofreció un mensaje televisado al país explicando los efectos de los cambios propuestos. Un conversatorio en el Teatro Municipal de Calle y sirvió de escenario para que el primer ejecutivo Alejandro García Padilla le informara al país sobre los efectos de la transformación contributiva que contiene la propuesta del IVA, del cual no se anunciaron nuevos cambios al proyecto de ley ya presentado ante la legislatura. Cada vez que se proponen transformaciones hay resistencia, es natural, donde quiera, en cualquier lugar del mundo y Puerto Rico no es la excepción. El mandatario hizo una comparativa de la implantación del IVA en otros países, insistió que con la transformación contributiva quien saldrá ganando es la clase trabajadora, atacó el sistema contributivo actual y defendió su propuesta utilizando ejemplos que según el mandatario son beneficiosos. Que si usted gana 40 mil dólares o menos pague cero contribuciones, eso siendo soltero, o que si siendo casado y gana 80 mil o menos, no pague contribuciones, cero contribuciones. Ahora, piensen por un momento cuánto a usted le descuentan del cheque para enviárselo a Hacienda. Eso se va a quedar en su cheque. Entre las exenciones mencionadas por García Padilla, que han sido eje de controversia, está en la educación privada, alimentos no procesados, medicamentos recetados y algunos servicios médicos. El que va a pagar ahora es el que no ha estado pagando hasta ahora. Y usted dirá, bueno, pero me van a dejar las contribuciones de mi lado, no me van a cobrar, mi cheque va a aumentar, pero van a poner una tasa de 16%. Quiero que haga un ejercicio mental conmigo. Y va a ver que la inmensa mayoría de lo que usted gasta no va a pagar y va. El primer ejecutivo estuvo acompañado de diferentes jefes de agencia y además de un grupo de ciudadanos que tuvieron la oportunidad de plantear sus dudas al mandatario en la actividad que fue auspiciada por el Estado. No podemos aspirar a cambios dramáticos con decisiones que no son dramáticas. Pasando a otros temas, miembros de la organización AmeriCorps y la Comisión del Voluntariado y Servicio Comunitario visitaron hoy la fortaleza, donde fueron recibidos por la primera dama, Wilma Pastrana. Allí compartieron acerca de su misión de servicio y transformación en las comunidades. Como parte de la actividad, jóvenes de distintos puntos geográficos de la isla recorrieron la mansión ejecutiva y posteriormente visitaron el Departamento de Estado, donde se le dio lectura a la proclama del gobernador sobre la semana de AmeriCorps en Puerto Rico. Y preste atención, sabía usted, que el sistema inmune se debilita durante el embarazo, por lo que contraer una infección podría ser perjudicial tanto para la madre como para su bebé. El Dr. Frank Astor nos dice más en Chequéate. Si estás embarazada, seguro que la prevención se ha convertido en parte de tu rutina diaria. Este esfuerzo debe incluir atajar las infecciones prenatales que pueden afectar al bebé durante el parto. Si tienes entre 35 y 37 semanas de embarazo, pide a tu médico que te haga una prueba de detección del estretococo del grupo B. Esta bacteria, conocida como Baby Strep, puede estar en tu cuerpo y aunque a ti no te causa ningún problema, para tu bebé puede ser muy peligrosa. Entre las complicaciones se destacan la meningitis, la umonía e infección en la sangre. El Strep B es una bacteria que vive naturalmente en nuestros intestinos, tracto urinario y genital. Si tu prueba fuera positiva, al momento del parto te administrarán un antibiótico para evitar que tu bebé se contagie. Es importante que le recuerdes al personal que te esté atendiendo si resultaste positiva y si no te hicieron la prueba, los alertes para que puedan tomar medidas preventivas para proteger a tu bebé. Y para ver estas y otras noticias, visite nuestra página noticias247.pr y síganos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Que tengan todos una noche feliz. ¡Gracias!